Noche de Reyes es una comedia escrita por William Shakespeare hacia 1601, poco después de que el bardo terminara Hamlet. La obra presenta un triángulo amoroso centrado en viola, que se enamora del apuesto duque Orsino mientras está disfrazada de hombre. Orsino, por su parte, está enamorado de la bella condesa Olivia, que a su vez se enamora de viola disfrazada. De hecho, viola permanecerá disfrazada de un hombre llamado Cesario durante casi toda la obra. La obra comienza con el conde Orsino, soberano de Iliria, que suspira por la condesa Olivia, de quien está perdidamente enamorado. Orsino se decepciona cuando su criado, Valentín, regresa de casa de Olivia con un mensaje de la condesa, que no verá a Orsino ni atenderá sus propuestas de matrimonio, pues aún está de luto por la muerte de su hermano. Mientras tanto, viola, una joven aristócrata, desembarca en Iliria tras un terrible naufragio en el que fue separada de su hermano gemelo, Sebastián. El capitán del barco, que resulta ser de Iliria, le habla del duque Orsino y de su amor por la condesa Olivia. Convencida del buen carácter de Orsino, Viola decide disfrazarse de hombre para poder trabajar para el conde Orsino. Viola, disfrazada de criado llamado Cesario, se hace muy amiga de Orsino, quien le habla de su amor por Olivia y le pide que argumente a favor suyo ante la condesa. Viola acepta, pero admite al público, en una parte, que se está enamorando de Orsino y que preferiría ser su esposa antes que ayudarle a encontrar una. Todavía disfrazada de Cesario, Viola llega a casa de Olivia e inmediatamente es interrogada por Malvolio, el malhumorado mayordomo de Olivia. Presentada a Olivia como Cesario, Viola se sorprende al oír a la condesa declarar su desinterés por Orsino. En cambio, Olivia parece seducida por Cesario. Luego de que Viola sea marchado, Olivia le ordena a Malvolio que la siga con un anillo y una invitación para volver al día siguiente. Más tarde, Malvolio regresa a casa de Olivia y encuentra a Sir Tomás, el tío borracho de Olivia, bebiendo con Sir Andrés, un hombre tonto que Tomás ha identificado como posible pretendiente de Olivia. María, la criada de Olivia, y Feste, su bufón, también participan. Malvolio regaña a los cuatro por ser tan ruidosos y estos se vengan hurdiendo un plan para avergonzar a Malvolio, escribiéndole cartas de amor firmadas por Olivia. Malvolio le entrega el anillo a Viola, quien se da cuenta del equivocado afecto que Olivia siente por ella. Conflictuada, Viola vuelve con Orsino, que la presiona para conocer la respuesta de Olivia. Viola intenta consolar a Orsino diciéndole que aunque Olivia no lo ame, es posible que otra persona sí lo haga. Sin embargo, Orsino no entiende lo que Viola quiere decir y le ordena que vuelva a intentarlo con Olivia. De nuevo, Viola obedece. Esta vez, Olivia confiesa abiertamente su amor por Cesario, rogando saber si él siente lo mismo. Viola la rechaza, advirtiendo a Olivia, no soy lo que soy. Entretanto, Sir Andrés, pretendiente de Olivia, se entera del afecto de esta por Cesario y lo reta a duelo. Al mismo tiempo, Malvolio se embarca en una serie de desacertados intentos de seducir a Olivia, que lo considera loco. Llega el duelo y tanto Viola disfrazada como el borracho Sir Andrés se muestran reacios a participar. Por suerte, Antonio, un capitán de buque buscado por Orsino, se topa con el duelo y es arrestado, distrayendo a ambas partes. Pero cuando Antonio confunde a Viola con Sebastián, afirmando haberlo rescatado de un naufragio, Viola se da cuenta de que su hermano podría estar vivo después de todo. Del mismo modo, Feste se encuentra con Sebastián y lo confunde con Cesario. Sir Andrés se une a ellos y no llega a batirse en duelo con el confundido Sebastián. Justo a tiempo, Olivia les ordena que se detengan, intentando convencer de su amor a Sebastián, a quien confunde con Cesario. Sebastián, impresionado por la belleza de Olivia, decide seguirle la corriente y se fuga con ella para contraer matrimonio. Finalmente, en una larga escena colectiva, Viola y Orsino se encuentran con Olivia, que confiesa su afecto por Cesario. Sorprendido, Orsino acusa a Viola de traicionarlo, admitiendo por primera vez que le importa profundamente la persona que cree que es Cesario. Viola, a su vez, todavía disfrazada de Cesario, declara su amor por Orsino. Como era de esperar, esto enfurece a Olivia, que divulga que se casó secretamente con Cesario la noche anterior. En ese momento, entra Sebastián, que se dirige a Olivia como su esposa y reconoce a Viola. Que se alegra enormemente de ver a su hermano vivo. Quitándose el disfraz, Viola revela su verdadera identidad y Orsino promete casarse con ella. La obra termina con la huida de Malvolio, enloquecido por las bromas de Sir Tomás y María, la criada de Olivia. Feste interpreta una canción para recordarle al grupo que ni siquiera el amor está a salvo de las tormentas de la vida.